¡Hola a todos! Cientos de personas en Nueva York protestaron el martes por el incremento de redadas contra comunidades inmigrantes. Según reportó el gobierno el lunes, la agencia migratoria estadounidense arrestó al menos a 680 migrantes en situación irregular la semana pasada. A finales de la semana pasada y el fin de semana vimos a Migración comenzar la detención selectiva hacia nuestras comunidades de inmigrantes. Vimos al presidente firmar una orden ejecutiva que señala a más comunidades migrantes y esta marcha de esta noche es para decir que vamos a dar pelea con amor, solidaridad y comunidad. Tenemos miedo de salir a comprar, tenemos miedo de que nos separen de nuestros hijos. No podemos ir al supermercado tranquila porque tenemos mucho miedo de salir a las calles. Este es un país donde los abuelos o bisabuelos de todos vinieron de otro país y creo que la gente en Nueva York entiende eso. La gente no lo olvida, pero en realidad nadie debería olvidarlo. El domingo el propio presidente Donald Trump había expresado su satisfacción ante las redadas mediante un mensaje en la red social Twitter.